Con cariño para ustedes, este avión fue dedicado al estado de Nuevo León, pero hoy muy en especial al estado de Tamaulipas. Al estilo de sus grandes amigos norteños de Río Bravo, ¡esto dice! Y eso, mis amigos, ¡anime su bella nombre! ¡Vale! Con cariño, hasta el estilo en Rosario. ¡Excelente! Y la música de Oteina, ¡es para la gente alegre! ¡Y bailele corazón, Dios hombre! ¡Y sabe la cosa, parejito! ¡Y a mí me sabe leer! ¡Porque hoy estamos en la fiesta! ¡Y échale bueno, perrones, que soya! Y a continuación, norteños y norteñas, son los ritmos que nos presentan dentro del ritmo de la música norteña. ¡Dice! ¡En serio, bravo, bravo! ¡Y arriba, río, bravo, bravo! ¡Y arriba, río, bravo, bravo! ¡Gracias, muchas gracias, damas y caballeros, por ese aplauso que nos brindan! ¡Gracias, mis amables!